Yo recuerdo que cuando vivía mi abuelo, estas fincas que nosotros heredamos eran llenas de arbolitos, pero entonces ya con el monocultivo y para que el tractor entrara y no estorbaran las maticas comenzaron a talar y a talar. Entonces antes yo recuerdo que había específico invierno, había verano. Bueno, en esta época, acá no se dice verano, sino época seca, pero después de que está tan despoblado, que hubo tanta tala, entonces afecta muchísimo porque ahora sí se siente esa calor tan fuerte, se secan los pastos, los cultivos son menos verdes, son mucho menos productivos. Por esta zona de la alta montaña llegó un proyecto que a través de actividades productivas de protección del agua, del suelo y del bosque puso a reflexionar a 64 familias sobre cómo estamos viviendo en la alta montaña, cómo armonizar con la naturaleza y cómo adaptarnos al cambio climático. El cambio ha sido grande por aquí, por lo que primero se sabía en qué meses era el invierno, en qué meses el verano, en qué meses las heladas. Ahorita ya todo está en un sol azón y a los 10 minutos está un aguacero, una tarde queda bien y al otro día una y helada. Los rayos de sol tan intensos acaban, digamos, muy rápido con las praderas. El clima ha cambiado tanto que no podíamos seguir los consejos de los abuelos. Y entonces, ¿qué hacemos? Una buena medida es monitorear el clima. Lo que hacemos es un proceso de monitoreo y ciencia ciudadana del comportamiento del clima, que sirve para evidenciar cómo está ocurriendo la variabilidad del cambio climático en estos territorios, pero a las comunidades locales también les sirve para tomar decisiones diarios del comportamiento de sus actividades productivas y de su reacción frente a esas actividades productivas. De tal manera que podamos generar medidas de prevención y no necesariamente llegar a las pérdidas y a la forma de mirar de qué manera se minimizan las consecuencias de esas pérdidas. Tengo un termohigrómetro donde registra la temperatura y la humedad en cada 12 horas y un pluviómetro donde marca qué cantidad de milímetros llueve. Con estos datos, nosotros ahora sabemos en qué época podemos sembrar, cuándo se debe fumigar para no desperdiciar esos insumos que se le aplican a la finca y si no llueve, pues se desperdicia. Saber si va a llover sirve como decir, podemos sembrar porque sembramos y llega la agüita y hace germinar más rápido las plantas. O también cuando tenemos un cultivo para fumigar o así, entonces dejemos para otro día porque hoy va a llover, entonces de pronto perdemos la aplicación de ese producto ahí porque la lluvia lo lava y no le hace efecto al cultivo. Hasta ahora comenzamos en el mes de mayo, pero se supone que lo vamos a seguir llevando para ya poder tener un análisis concreto en qué épocas del año es invierno, en qué épocas del año es verano. También viene ahí lo de los cambios de la luna, también marca en el termohigrómetro los cambios de la luna. Entonces también esas fases son importantes para nuestros cultivos, para la producción de, especialmente en este caso de los pastos, para la producción láctea. Hoy las comunidades rurales con quienes empezamos este monitoreo comunitario, a través de la relación entre la temperatura, la precipitación y la humedad, pueden por ejemplo predecir una helada y tomar decisiones anticipadamente. Pueden tomar decisiones como planificar en un proceso de apicultura la forma de alimentar las abejas en un tiempo, la forma de dividir los núcleos para aumentar el número de colmenas, la forma de promover la cría de reinas y con eso aprender a leer el comportamiento de la fauna para el beneficio de las comunidades y de los eventos de polinización. También sirve para poder entender los picos en donde pueden haber eventos de riesgo como remoción en masa, como avenidas torrenciales, como periodos prolongados de sequía, que con el tiempo nos van a permitir afinar las medidas de adaptación y nos van a permitir que cada vez las comunidades rurales se vean menos afectadas por el conocimiento que se tiene del comportamiento del clima en estos ambientes. Queridas familias campesinas, el monitoreo del clima es una medida de adaptación al cambio climático, fácil y tremendamente útil. La medida más efectiva es que las comunidades no solamente midan, sino que entiendan por qué se mide, para qué se mide y cómo esas medidas les pueden servir para su vida diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!